Música Hola a todos yo soy Sarengo y esto es Marvel ganando a Civil Warrior de 4 estrellas como verán este es el puntaje que ha obtenido en la arena de 4 estrellas alrededor de 17,2 millones el puesto 30 en la arena no está actualizado me aparece 32 ahí pero bueno he quedado puesto 30 se puede ver ahí ya una vez que he cobrado a Civil Warrior todavía no está duplicado obviamente he ido en la segunda arena para también duplicarlo ya lo voy a colocar también más adelante y se puede ver ahí la racha que ha obtenido 742 alrededor de 17,2 millones y obtenido esa semana a Punisher de 4 estrellas me ha ido muy bien vayamos a ver cómo he ganado la dúplica en esa arena y bueno ya estamos aquí en mi perfil como verán todavía no he subido a Civil Warrior no forma parte de mi perfil todavía estoy decidiendo si efectivamente lo voy a subir a él o a Star Lord de 5 estrellas ahí se ve la racha que he obtenido es de 742 y vamos a ir a cobrar la recompensa de la arena esta es la segunda arena de Civil Warrior aquí también lo he obtenido me parece que he hecho aquí 15,2 millones y el puesto bueno ha sido un puesto más alto pues el puesto 80 lo importante es asegurar asegurar la dúplica y vamos a reclamarlo por qué he jugado esta arena alguien dirá Sarengo tienes tanto tiempo no haces nada muchos en el canal me han dicho seguramente no haces nada y por eso tienes tiempo para jugarla pero no yo trabajo de lunes a viernes he hecho un esfuerzo para jugar todas las noches tratar de jugar lo más que pueda por este personaje por el prestigio que otorga y porque de esa manera voy a poder ayudar a la alianza si yo subo a Civil Warrior a rango 550 mi prestigio individual debe subir alrededor de 100 puntos unos 110 puntos quizás por ahí y eso haría de que la alianza en conjunto suba alrededor de unos 5 puntos de prestigio en gesta 5 puntos parece poco pero esos 5 puntos equivalen más o menos a unos 200.000 200.000 puntos de gesta y eso puede resultar la diferencia entre ganar o no ganar el kata de clase si es que todos sumáramos 5 puntos, 3 puntos en la gesta y bueno ya lo acabo de cobrar ahora vamos a ver dónde está el Civil Warrior ya debe estar duplicado ¿dónde está? ¿dónde está? tengo bastantes duplicados y bueno vamos a aplicar aquí me parece que no lo encuentro no lo encuentro aplicamos un filtro y lo ubicamos aquí los de 4 estrellas ahí está Civil Warrior lo mejoro todavía, todavía, todavía creo que todavía como podrán ver ahí está 3057 de vida 256 perdón 264 de ataque escudo arc nivel 20 y se ve, se ve, se ve elegante se ve excelente lo más probable es que bueno la preferencia la tiene Star Lord de 5 estrellas obviamente porque el prestigio que otorga 5 estrellas es superior bueno ahí está el escudo arc nivel 20 vamos a ver alguna de las capacidades que tiene dice que el escudo arc mejorado de Civil Warrior otorga 2 cargas de robustez al comienzo y también reduce los superataques es un 16,5% mientras se cubre quiere decir, ah bueno al inicio de la pelea tiene 2 cargas de robustez y aparte cada vez que está bajo un superataque bloquea el 16,5% mientras esté cubriéndose eso va a ser bueno ahora que van a eliminar algunas restricciones a parada ya lo hablaré más adelante y aparte bajo ataques fuertes la probabilidad de 88% de aplicar anticuraciones está bien, no perdón sí, anticuraciones si el oponente sufre anticuraciones la duración de este efecto dura 10 segundos cuando esté en anticuraciones y se le dé un superataque se va a ampliar el tiempo bueno ahí tiene bloqueando la habilidad del 17% de activar robustez que reduce el daño 6% durante 6,25 segundos ah bueno, mientras esté cubierto y reciba golpes va a ir cargando este robustez un superataque 1 activa 4 cargas de robustez aumenta la armadura 12% durante 10 segundos es bastante, 12% 4 cargas debe ser más o menos alrededor de 48% de armadura bueno, ahí están las sinergias más usuales del cap bueno, ya habrá un tiempo para analizarlo a más detalle cuando lo suba de nivel todavía quiero solo reclamarlo y quiero enviar unos saludos a varios de mis seguidores del canal primero voy a enviar saludos a mis amigos ahí por ejemplo a Winnie Rex a Zagato Rodrigo 17 Santo Saga General Daniel Stark para Trakes para Thomas Rook para Salido para Richard 17 para Peco para Haken para Guillotin para S. Califa para Chetos para mi amigo Aleky y bueno, aquí tengo alguien, alguien quien es este está muy fuerte débil 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 que que de débil su cuenta no tiene absolutamente nada está muy muy cheto ahí se puede ver bueno tiene casi 300k de potencia y bueno para todos mis amigos de la alianza también y para aquellos que no he podido aceptarlos porque tengo bastantes peticiones lamentablemente ya poco a poco los iré agregando para Antihéroes para Axcot para Vareno para Bet01 para Vidiego para C98 para Csitar para Chavo Van Lider para Charly para Chico Panda XD para Ciclope 2500 para Coleccionista para Comezón 13 para Cuatle para De La Valle 1 Destructor DM para Dima 97 para Ejaret El Cazador José y Reises para Frank Hape para Fred Lord para Gachi para Garfay para Guerino para Gutino para Javier para Jorge Games para Jorge para Miguetín Ochoa Pelines para Piru para Polsito para Raúl Méndez para Rigoberto un saludo bueno para todos ellos y para aquellos que también me siguen en el canal bueno ya iré subiendo nuevos videos hasta luego bueno 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 ¿qué está sucediendo aquí? ¿qué rayos estás haciendo Zaringo? ¿qué chingadas estás haciendo? bueno no lo sé no sé bueno sí vamos a tratar bueno quiero saludar a todos y vamos a tratar de cambiar la dinámica de los videos y en esta ocasión voy a empezar enviando un saludo obviamente a todos mis suscriptores y a las personas que me siguen en el canal y va a venir aquí lo prometido la ascensión de mi Civil Warrior a rango 550 y de paso voy a tocar otro tema que es el tema del momento o perdón este las suspensiones que Cabana ha estado realizando a las cuentas masivamente voy a dar mi opinión bueno no mi opinión porque me voy a basar en los foros de Caban en los correos que Cabana ha enviado como respuesta y la dinámica que voy a realizar es la siguiente antes de empezar con el tema de los baneos voy a relatar la dinámica es la siguiente desde el momento que suba este video a la web yo voy a estar al tanto de la caja de comentarios y cada comentario que ustedes publiquen yo lo voy a responder por lo menos durante las primeras 24 horas obviamente yo lo voy a seguir respondiendo hasta 2, 3 días una semana después pero les aseguro que si ustedes comentan algo durante estas primeras 24 horas el mensaje de respuesta va a ser casi instantáneo yo si alguien ha visto mis videos anteriores trato siempre de contestar todos los mensajes que me dejan porque para mí los comentarios son importantes esa es la dinámica y ahora si vamos a entrar a lo que querían escuchar muchos mientras voy ascendiendo el tema de los baneos masivos que Cabana ha estado realizando hace ya un tiempo recién y por lo que también me disculpo no he estado subiendo yo videos porque también llegó a oídos míos que uno de los motivos por los que Cabana estaba baneando era el uso de aplicaciones de terceros como pueden ser grabadores de video y yo para subir videos grabo desde mi celular y eso lo subo recién a internet entonces antes de continuar aquí la ascensión quiero decirles o este comentarles que bueno tengo bastante ISO tecnológico pero tenía una una pequeña se puede decir así confusión no sabía si realmente subir a Civil Warrior o de lo contrario subir a otro de los personajes que era este Star Lord ya lo explicaré por qué porque tenía exactamente la cantidad de catalizadores que se necesitaban para subir a mi Star Lord de 5 estrellas a rango 4 ahí no hay problema por ejemplo no está todavía en rango en rango 3 lo voy a subir al máximo vamos a tratar de juntar aquí todo el ISO posible bueno este ISO de clase me sobra bastante debo admitirlo he estado duplicando bastantes personajes tecnológicos y me parece que tengo incluso ISO para subir dos veces o a dos personajes a 5.50 tecnológicos entonces si tengo un montón de ISO de clase sobre todo los de 5.000 y bueno por el oro creo que no tengo problemas tengo bastante oro me alcanza para subir con normalidad a Civil Warrior así que vamos a subirlo hasta el nivel 30 hasta el nivel 30 y bueno quiero enviar un saludo que también había prometido enviar a uno de mis suscriptores este que se llama Dolor el líder de mi alianza y también un saludito para uno de mis suscriptores Morenol y ahora sí vamos a recoger más ISO ISO de clase tengo ahí un montón hay un montón de ISO no, no, no vamos a ver que no nos gane a veces suelo vender este ISO que no lo recomiendo no lo recomiendo a nadie que lo venda porque obviamente en un momento se acumula pero después hay un momento en el que llega a faltar y no hay no hay como obtenerlo fácilmente en poco tiempo y bueno ya está ya llegó a nivel 3.30 y ahora fíjense que me pide 3 catalizadores básicos para subirlo tengo ahí 8 pero tengo esta duda subir a Civil Warrior o subir a mi Star Lord de 5 estrellas a rango 4.55 fíjense que me pide 6 catalizadores básicos 4 catalizadores de clase 6 alfa y 4 alfa 2 es decir los alfa 2 son los catalizadores que te dan cuando terminas el acto 4 al 100% y obviamente es la única forma que yo tengo de conseguirlos así que no voy a subir a Star Lord por la sencilla razón de que no está duplicado entonces por esa razón voy a subir a Civil Warrior aunque Star Lord sin dúplica en rango 4.55 me da más prestigio que este mismo Civil Warrior pero bueno ya este llegará otro duplicado tal vez consigan los catalizadores hábiles y pueda subir a mi pantera que está triplicada y ya no voy a tener los alfa 2 para realizarlo entonces vamos a continuar con la ascensión de mi Civil Warrior y ahora sí vamos a tocar el tema que les había comentado de los baneos cuál ha sido el principal motivo vamos a basarnos en la respuesta que ha dado Caban por ejemplo aquí tenemos un correo de Caban en los foros me enseño a los foros que dice ¿por qué Caban ha estado baneando cuentas a tanta gente? dice aquí usar programas para manipular la manera de jugar ya sean exploit mod hacks o cualquier programa de terceros diseñado para modificar o interferir en el juego es considerado como una infracción aquí dice por ejemplo si no usaste un software de terceros o un programa de terceros para modificar el juego es decir no usaste un hack pero en algún día o en algún momento dejaste que un amigo entrara a tu cuenta y él lo hizo tú eres el responsable por lo que Caban te dará la suspensión respectiva ahora Caban mejoró la forma de detectar desde la actualización 9.0 aquí lo dijo en el foro el tema de compartir cuentas como así dice aquí compartir tu cuenta puede resultar en la suspensión pero la mayoría de los casos es cuando más de dos personas se están conectando al mismo o a la misma cuenta desde diferentes países ajá cuando dos personas se están conectando es decir dos personas desde dos terminales diferentes se conectan al servidor en el mismo momento se genera un conflicto y Caban detecta ese conflicto como si estuviesen utilizando un programa de terceros detrás del juego y aquí lo explica Caban en otro de sus correos y dice gracias por escribirnos en relación a las recientes suspensiones de algunos de los jugadores en el juego aunque utilizar el juego en más de un dispositivo no es prohibido ojo se recomienda tener cuidado ya que sin querer se puede quedar abierto en los dos al mismo tiempo o alguien utilizando el otro se le puede abrir sin querer esto da indicaciones de manipulación del juego aunque no sea la intención puede que exista algún programa o aplicación que corra en el fondo de alguno de los dispositivos que causa que los sistemas de seguridad de Caban se activen y suspendan la cuenta eso es lo que está sucediendo personas que por ejemplo utilizaban la cuenta de media alianza para moverlos para moverlos en gesta o ya sea para hacer puntos en las arenas en el momento que el otro usuario entraba a su cuenta se generaba un conflicto y ese conflicto ese choque de IPs Caban lo detectaba y le daba su respectivo o su respectiva suspensión ahora ese es uno de los motivos otro de los motivos es el tema de las ventas de cuentas según Caban no eres dueño de tu cuenta así que si a alguien se le encuentra o se le reporta vendiendo también se le va a suspender otro de los motivos es usar el Blue Stacks que es una aplicación para jugar desde la computadora también es considerado motivo de suspensión de cuenta y bueno lo que les dije anteriormente el uso de software de terceros que se refiere específicamente por lo que yo no subía videos que es grabar por ejemplo desde el celular la aplicación ahora por qué si es que la aplicación pertenece al mercado de aplicaciones legal de Android por ejemplo en la App Store por ejemplo en la Play Store no hay problema pero si es una aplicación que está fuera de la Play Store es posible que Caban lo considere como si fuera un mod o un hack por lo que Caban podría banear o suspender dicha cuenta entonces por esa razón yo no grababa pero ahora ya que me he enterado muy bien de ese tema he decidido nuevamente grabar y como verán bueno ahí está Civil Warrior ya está en rango 550 le estoy colocando todas las piedras singulares que tenía para que esté en mi perfil y cada vez que me den duelos al menos pues este puedan pelear con Civil Warrior porque bueno particularmente la Pantera Negra no me gusta como perfil no me gusta y bueno eso era lo que yo les quería comentar acerca del tema de los baneos de Caban si alguien tiene alguna duda o alguien quiera comentar algo acotar algo puede hacerlo como ya dije su comentario en la parte de abajo yo voy a estar pendiente de contestar todos esos comentarios ahora otra cosa muy particularmente yo considero por ejemplo que Caban ha estado haciendo bien porque eso de compartir cuentas se ha derivado en un tema de negocio para algunas personas ¿por qué? porque si bien es cierto uno puede utilizar el juego desde dos celulares tres dispositivos diferentes que yo puedo tener por ejemplo de mi uso pero hay personas que están aprovechándose de ese beneficio para por ejemplo cobrar por terminar por ejemplo el reino de leyendas para mí por ejemplo no tiene sentido que una persona se adjudique logros que no le pertenecen para mí eso merma la competitividad del juego y por ende le da una ventaja por encima de otros aquellos que no merecen por ejemplo tener dichos logros al ser este juego un juego de competencia en ese aspecto yo sí entiendo lo que Caban está haciendo tratar de controlar ese aspecto y segundo el tema por ejemplo de este el uso de hacks ahora esto se ha lanzado si se han dado cuenta ustedes justo cuando se lanzó la supermisión de X-Men la última donde se iban a elegir a los 100 primeros iban a ser leyendas justo ahí se lanzaron los controles de Caban ahora ¿por qué razón? yo tengo una teoría y mi teoría es la siguiente Caban no puede entregar el título de leyenda a alguien que haya utilizado un hack es por esa razón que Caban al lanzar este disponible los títulos de leyenda a los 100 primeros también soltó sus controles de software de terceros de manipulación de IPs manipulación de hacks y todo esto para evitar que ningún hack o ninguna ninguna persona que utilice algún mod o algún hack pueda terminar o pueda acabar la supermisión aplicando un solo golpe aumentándose el daño y adjudicarse un título de leyenda que obviamente no le corresponde por ese motivo me parece que Caban justo en ese momento lanzó el tema de los controles y muchos cayeron ahí como pescaditos algunos que estaban yendo en la arena de Civil Warrior compartiendo cuentas otros que estaban moviendo sus cuentas para la gesta bueno vamos a dejar esto ahí y ahora sí vamos a ir a probar a Civil Warrior es la primera vez que voy a pelear con él no conozco muy bien sus movimientos así que vamos a entrar a practicar con nada menos que el soldado de invierno así es Zarengo ¿no estás aburrido del Reino de Leyendas? bueno debo confesar que efectivamente yo he terminado el Reino de Leyendas innumerables veces decenas de veces he terminado el Reino de Leyendas con todo tipo de personajes con Guillotín con Star Lords únicamente con el Doctor con Rayo Negro lo he terminado de muchas formas pero bueno vamos a solo un poco practicar con el soldado del invierno vamos a tratar de ver los movimientos que tiene Civil Warrior vamos a utilizar los superataques que tiene y vamos a llevar un equipo bueno un equipo que favorezca a Civil Warrior bueno me parece que se está bien no tiene muchas no tiene muchas sinergias activas pero bueno me parece que es suficiente ahora si entremos al Reino de Leyendas Sarengo ¿has terminado el Reino de Leyendas? para ambas pero si les estoy diciendo que si bueno ahí está vamos a el Soldado del Amor y vamos a entrenarnos un ratito con él vamos a ver que tan bien tiene la defensa implementada Civil Warrior porque ahí decía que la mayoría de sus efectos pasivos que tenía se aplicaban cuando él estaba con la defensa arriba ahora dicho sea de paso próximamente Kabam va a modificar las maestrías y ya no vamos a depender mucho de lo que es parada de lo que es eludir y a veces vamos a tener que soportar golpes con la guardia arriba y para lo cual me parece que Civil Warrior va a caer estupendo me parece que sí me parece que ya me veo utilizando a Civil Warrior en gesta ¿si? ¿por qué no? y vamos a tratar de conocer sus golpes ahí está empezamos con una parada vemos el combo clásico de 5 un poco de defensa nos ha bajado bueno no mucho ahí está otra vez el combo y el primer poder y efectivamente me cargó 6 cargas de robustez no bueno 4 las todas 2 eran las que daban al inicio de la pelea y fíjense ahí en defensa me aumentó más cargas ajá mientras esté bajo defensa y reciba un superataque si aumenta si aumenta sus cargas entonces vamos a tratar de hacer un poco de paradas vamos a tratar de cargar el superataque 2 ya lo tenemos vamos a tratar de ahí enchufarle y ver en qué consiste y drena poderes si efectivamente le ha drenado bastante ya tenía las 3 cargas mmm eso este particularmente a mí me gusta para lo que es guerra está bien está bien hasta ahí hasta ahí está bien todo está bien vamos a tratar de cargar el tercer poder y tratar de ver qué consiste tratamos de aplicar los combos clásicos los más conocidos vamos a ver que bajo defensa cuando me lanza algún superataque como lo utilizó en el segundo por ahí está el tercer superpoder ah qué chido me gusta está excelente bueno sí efectivamente ahí por ejemplo bueno no me cargó ahí cargas de robustez bueno qué raro qué raro decía que bajo ataque él a recibir ataque decía que aumentaba bueno ahí cargó una carga de robustez debía cargar más bueno creo que es un porcentaje que tenía ahí tiene dos cargas de robustez conforme más ataque va recibiendo mientras él está con el escudo arriba va aumentando su carga de robustez ahí está aplicó anticuraciones si me gusta vamos a tratar de aplicar un poco más de esto utilizamos el combo clásico vamos a ver que cae en la parada y bueno ahí otra vez le damos estos golpecitos que están chidos parecido a que estuviera bailando me gusta me gusta y bueno creo que con esto ha sido suficiente vamos a detener hasta ahí el juego vamos a salir de aquí ya hemos probado los golpes principales de Civil Warrior me gusta me gusta efectivamente me parece que lo voy a utilizar para lo que es guerra de alianzas en defensa me gusta la defensa que tiene tal vez lo utilice para alguno de espinas puede ser espinas o puede ser uno de resistencia bueno ya tengo tengo ciertos nodos en la cabeza en este momento en los cuales lo puedo asignar pero no lo voy a decir porque tal vez un contrincante de nuestra alianza se encuentre justo escuchando o viendo este video y sepa donde está ubicado Civil Warrior esa es la razón también por la que muchos me han dicho estar en go como debemos colocar la defensa como debemos colocar y no puedo decirlo porque es una una táctica que tenemos solo en la alianza bueno ahora si nuestro Civil Warrior está al límite está al tope vamos a ver donde está donde está ahí está información ahí está nivel 30 escudo arcano nivel 30 tiene 5.512 de potencia y está bueno ahí están las características del escudo de Civil Warrior otorga dos cargas bueno estas las dos cargas de Robusters al inicio los ataques fuertes tienen la probabilidad de un 95% de activar anticulaciones casi siempre va a activar anticulaciones cuando utilicen el golpe fuerte durante 3 segundos los superataques sufren anticulaciones si están bajo anticulaciones van a durar 10 segundos este efecto dice no bueno bajo ataque es cuando está siendo golpeado con la defensa dice que cada carga de Robustez mejora aún más la armadura de Stark dice no de Civil Warrior lo que reduce la probabilidad de activación de estrés de ofensión ah no esto es bajo ataque cuando está siendo golpeado se reduce la capacidad de activar destrezas ofensivas como por ejemplo cuáles son furia me parece que es una destreza ofensiva entonces hay una 15% de probabilidad de que no se active cuando está bloqueando es decir con la guardia arriba hay un 20% de probabilidad de activar Robustez ajá y reduce el daño hasta un 7,5% durante 7 segundos es lo que sucedió cuando estaba peleando el superataque 1 da 4 cargas de Robustez eso es bueno el superataque 2 resta 59% del poder máximo del oponente ajá casi 2 barras de poder y el superataque 3 la probabilidad del 100% de activar drena poderes que reza un 54% del poder máximo del oponente es decir que tanto el superataque 2 y el superataque 3 son drena poderes y eso me encanta para lo que es el ataque en guerra de alianza sobre todo para los nodos perdón para el nodo de todo nada o para el nodo de acopio acopio de poder me gusta por ejemplo para el nodo donde está el imbloqueable 2 hacia arriba ahí ese nodo me gusta lo que está llevando este Civil Warrior y bueno esto ha sido un análisis un poco más a fondo de lo que es Civil Warrior y también para saciar las dudas que había en cuanto al baneo masivo que Caban estaba realizando por lo cual yo recomiendo a todos mis suscriptores que no compartan su cuenta esa Hay que es si a a a a a